Música Bueno pelancitos, ya estamos a 10, 15 minutos para llegar a la frontera de México Ya observaron que como usted iba, vamos a ver que es lo que pasa Si nos van a dejar pasar o no Así que espero que me acompañen durante todo el video Para ver gente que es A ver si no la estoy grabando que ya vengo de nuevo Porque no me dejaron pasar Ay no, va a ser nervioso Pero bueno, al menos vamos a hacer el intento Música 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 Miren todavía sigo acá en Guatemala Hoy nos hemos despertado al cielo Ya recargamos baterías Y vamos a tomar un pico de desayuno ¿verdad? Ya nos están preparando unos frijoles con huevos Más adelante les voy a estar dando más detalles que vamos a invitarle un rico desayuno tienen aquí como bastante aquí en Guatemala también lo siento que es habanero, jalapeñito se mira rico creamos, pero no va a tocar verba así que nos van a servir mi desayunito así que no estaré presentando, pero ya lo tengo aquí bueno gente, ya me sirvieron mi desayunito, miren unos huevitos a la plancha, cero aceite solo son los huevitos y lo ponen ahí en una plancita tenemos nuestros frijolitos, nuestras tortillitas y el la salita, el chilito que por cierto no lo vamos a poder probar así que nos veremos más adelante, no se pierda esta aventura gente hola hola peloncitos y peloncitas siempre jodidos pero contentos pero no contentos de estar jodidos encuentro en Guatemala mis peloncitos y peloncitas, pero antes que todo les voy a explicar como estaba el rollo por el cual ya no le grabé yendo a México estaba en el departamento de Guatemala Petén, llegué a la Ceiba fronterizo con Tabasco, México y ahí nos dijeron que a las 9 estaban dando los permisos o sea una visa regional que esa es para los de Guatemala y también para los salvadoreños y hondureños también yo dije teníamos que pasar todo lo que era sábado en la tarde domingo también hasta el día lunes porque los permisos los dan de lunes a viernes entonces yo dije para ir avanzando y que me quede más cerca de para llegar a mi casa a El Salvador nos vamos a ir hacia más abajo porque Petén está mucho más arriba ustedes ya saben la ubicación ahí de acá de Guatemala entonces bajamos todo Guatemala nuevamente y llegamos a Mesías fronterizo con Chiapas cuando llegamos ahí después de manejar un largo trayecto nos dijeron que ahí estaban dando la visa de 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana o sea que teníamos que madrugar hacer fila para que dieran ese permiso entonces me di por vencida definitivamente ya no quise darle más vuelta al asunto y el permiso sí lo dan solo es cuestión de como les digo de ubicarse con el horario pero el permiso sí lo da usted puede entrar a México le dan 8 días para que esté en México si usted se pasa los 8 días usted le pone lo que es una multa que son alrededor de unos 600 pesos mexicanos también decirles que con lo que me dijeron en ambas fronteras ahora tengo el conocimiento que cada frontera trabaja de diferente forma a la primera que fui daban los permiso alrededor de las 9 de la mañana y esta otra lo dan mucho más temprano no es a cualquier hora así que me di por vencida por esa razón ya no pasé a México porque pues ya tengo que regresar a mi casita verdad también entrar y solo a la misma vez me puse a analizar entrar solo por un ratito y si me gusta pues me van a dar ganas de quedar así como este lugar yo tengo ganas para venirme a vivir aquí ahora les voy a mostrar un paraíso vamos a ir a visitar lo que es un ranchito que hemos encontrado en Gugu lo vamos a ir a visitar a ver que tal hemos encontrado lo que son animales ovejas y lo que son las mentadas llamas que son animales que solo los va a encontrar en lugares con este clima muy frío así que estamos a una altura de 3000 y algo sobre el mar así que dicen que es uno de los lugares más altos de Guatemala así que gente espero que me acompañen durante esta aventura ¡Gracias! 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 Un año y pesa 400 libras Va a llegar a 500 libras Esto es enorme Bueno, ¿por qué decís que es demasiado grande esta? Porque así es su raza ¿Es el tipo de raza? La raza es de México Ah, la raza es de México Miren gente, que enorme esto Aquí está Panchito Este tiene un año y pesa 400 libras Y va a llegar a las 500 libras Este Panchito tiene 6 meses Ay Panchito, no muertes verdad? Ay que bonito Panchito Panchito, Panchito ¿Cuánto tiene? 6 meses ¿Y pesa este? ¿Cuánto pesa? No, 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 pesa unos 300 Ay que bonito Panchito Que hermoso Acérquense para que lo observen bien ¿Y cuántas libras va a llegar a este Panchito? Igual, ya 500 500 Es que todos los machos llegan porque las hembras Ellas son pequeñitas Son pequeñitas Ah, estas son más pequeñas? Sí, son pequeñitas ¿Estas son las hembras? Sí, sí Estas son las hembras Tienen tres meses Tres meses ¿Tres meses tienen? Esta Sí ¿Y llegan más grandes? Sí, van a llegar Pero no... No tan grandes No, no a comparación del macho No Ay miren que hermosura Acaban de rechurarlas ¿Verdad? ¿Les compran lo que es la... Nosotros tenemos la lana con yo ¿Ustedes se la quitan y la venden? Ya no se utiliza ¿Ya no la utilizan? Ya tenemos un don de donde dejarla Porque si se utiliza Viniera el turista Llevarse algo de un recuerdo Fuera bueno Ni de las llamas tampoco Aguardado lo tenían Aguardado? Sí Yo pensaba que la vendías Antes, sí ¿Antes? Bueno, ahí vienen más turistas Así que vamos a... Vamos a las llamas Vamos a las llamas Panchito Beso, Panchito Eso, Panchito ¿Se lo puede dar? Sí Tenga arriba Antes que se vaya Ahí con las dos manos Algo, sube sus manos Para arriba Para arriba Eso, eso Eso, eso 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 Otro poquito Eso Ahí suave Eso Eso La mejor oveja a nivel nacional Está hermoso Y estamos con Panchito Eso Ay que se hace Que se hace Eso Que se hace Marcely La mejor oveja a nivel nacional es mexicana Nosotros somos productores de la mejor oveja a nivel nacional e internacional Marcel tiene 5 meses Ahorita vamos a ver las llamitas Mira, a ver, niño, este tiene una cabeza de 4 cuernos Cuando bajemos, le vamos a traer yo la veja Está bien Una oveja, una cabeza de 4 cuernos Pero los padres sabían de 5 cuernos Vale, de verdad Estas son las llamas, miren gente Esta es familia de camellos No es brava? No, ella no, ella es cariñosa Ah, cariñosa Ella se llama Estrellita La puede agarrar así Y le puede meter el brazo Sin miedo Estrellita Que bonita Que bonita Estrellita Que bonita Que bonita Son tabuquitos Vaya, comentarle gente Que las llamas es A las anemos Se toca un beso Estrellita Y le da el beso Crees que no me va a morder? No, es muy cariñosa Si me mordiera Ya no estuviera igual Ya siento Ya siento que me va a agarrar el cachete Es cariñosa desde pequeña Que bonita Que bonita Que hermosa Si, fíjense que algo curioso de estos animalitos Que son viendo En Perú, en Chile Desde lejos Nunca se va a acercarse de allá Desde lejos Y su defensa Es escupir Es escupir Es todo lo que hace? Si Su defensa dice el que es escupir Miren estos animalitos se encuentran más que todo en Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia gente Este es un animalito que se alimenta del pasto, de plantitas Y como dice el son bien domesticadas y cariñosos Y es como familia de camellitos Vienen siendo primos a la lejano va? Uy que bonito mi niña Ok Bueno Esto es todo lo que tiene? Y las de arriba Hay cuatro tipos de llamas Esta que raza es? Hay más Mira esta la mera llama Hay como más de 20 de esas clases de llamas Esta la mera llama, la vicuña, la paquita Esta que raza es? La vicuña digamos que las patillas son más delgaditas y no le sale pelo Bastantísimo Que raza es esta? Esta es llamita Este no pero llama llama Si llama Y esa que raza es? También Son las que tenemos llamas Estos animalitos el clima de ellos requiere que sea bastante frio Este es un abecito Este es un abecito Como es machito Todos los machos son bravos ¿Por qué no le vamos a enseñar a una hembrecita? Los machos son más bravos No le están dando cariño Se puede morir por el cariño O sea que Nosotros ya no se terminamos pero por el cariño Ellos no necesitan que le están agarrando Que le están dando besitos, bracitos Agarrando la cara para que si estuviera el niño Este es macho Este es un abecito Este es un abecito Porque esta bonito Pero no se está Y ahí no lo agarra Para los narajos Este es este macho Este es canela ¿Es macho? No ¿Canelita? ¿Canelita? Qué bonita canelita Bueno, aquí estamos con canelita, ¿verdad? Estas no las has resurado todavía No, porque son tan gorditas, pero son delgaditas ¿Esto es resura? Sí, las resura Pero más, y son más bonitas que un pelito Y el estudo de canelita, pues se deje andar Qué bonita, mía Miren, una oveja de tres, cuatro cuernos Bueno, miren, en toda mi vida nunca había visto una oveja de cuatro cuernos ¿Por qué? Antes salían de seis cuernos ¿De seis? ¿Y por qué salen de eso? Me descubro que ustedes son de su rosa Esta es la nativa, pues es nativa de acá los Pachupatanes Es brava, ¿no? Sí, pero es que hay una foto Si se tome su foto con fuerza ¿Cómo se llama esto? Es recuerdo Para mí es nuevo, yo nunca había visto una de cuatro o hasta seis cuernos ¿Cómo vos decís que hay aquí? Mi abuelo dice que me hizo su rosa Fuentes es el mejor de acá ¿Cuánto vale más o menos una...? Esta es la legítima criolla Se valdrá una, digamos que al mercado hay Y no solo nosotros no tenemos Va usted al mercado unos mil quetzales Mil quetzales, mil quetzales, mil quetzales ¿Mil quetzales? Estamos hablando de 120 dólares Ahora Marcelo ¿Este es bravo? Sí No, entonces no me acerco a vos porque no voy a hacerlo Mejor no me le acerco No voy a hacer que a mi compadre no le caiga bien Y me vaya a dar mi fijazo Ahora que vamos a ver más este A la llamita Sí Vamos a la llamita No le guste que la toque ¿Ah? Ni que la miren a los ojos Miren ¿Es bravo? Ah, solo que la posiciona si le guste Bueno, este es Lucita Fue un gusto conocer Me han dicho que sos demasiado brava Me gusta que ni te vean Ya veo que me estás ignorando Ahora que vamos a ver Ivancito O Juancito ¿Cómo te llamas? Jason Ah, Jason Otro balomito, lo puedes agarrar así ¿Esta no me va a escupir? No Palomito Ay, qué bonita mi palomito ¿Esta más contenta? Sí Por comprarles pequeñas Es la más grande de todas Miren, esta es una maravilla El animalito, gente Y les invito a que vengan a visitar este lugar Es hermoso Se van a enamorar Desde la carretera Eso sí, debe de traer un buen vehículo Que venga con frenos Con frenos Mi niña Mi pechucha niña Nunita, baby Unita, cojita No, dame eso De un momentito Para que usted la abraza Y no tomarse Va Me cae bien, palomita Solo que te ve un poco seria Ya loca me va a dar Si usted le va a tomar a la grande Algo de aquí Porque está creando Y no le gusta que moleste No, ahí déjalo Ahí déjalo Yo te voy a dar su foto Si yo lo puedo agarrar Ahí déjalo Ya nos tomamos suficiente ¿Esta hace cuánto? Nació Ah, 3 meses Un mes de nacida No te creo Se mira muy grande Sí, son grandes. No, no, así está bien. Sí. Bueno, esta está recién parida. Qué hermosa muñeca. ¿No es brava? No, le gusta que la toque porque está pillando. Piensa que se va a lavar el pequeñito. Por eso. Qué pequeñito está grandote. Bueno, porque mire, es un lugar donde se ve el valle, el paisaje. Un lugar famoso. Somos especialistas. El departamento de acá, quiero que lo mencione porque se nos olvida el nombre. Sí, es departamento de Huehuetenango Chantla. La Sierra de los Cuchumatanes. ¿Así es? ¿Cómo se llama esta área? La Sierra de los Cuchumatanes. Es departamento de Huehuetenango Chantla, pero el famoso nombre es la Sierra de los Cuchumatanes. Estamos a 3,400 del mar. ¿3,400? Estamos alto. Es la parte más alta a nivel Centroamérica. Va, invítelos a todos los amigos ahí que vengan a visitar acá su granjita. Pues, mi nombre es Celestino Tello para servirles. También les quiero hacer una cordial invitación a todos los amigos a nivel nacional e internacional que pueden venir a ver este lugar aquí de la Sierra de los Cuchumatanes, donde están las mejores llamas entrenadas, la mejor oveja a nivel nacional. Yo los invito con todo mi corazón para que vengan a ver este lugar hermoso, alto. Muchas gracias. No se van a arrepentir. Así que ahí está la invitación, peloncitos y peloncitas. Ah, muy bien. Vamos a seguir compartiéndolo. Mira, ¿cómo se llama esa planta? Peloncitos. No, la planta. Ah, ese es el maguey. Ah, ese es el famoso maguey. Jamás en mi vida lo había visto. Me invito a ese lugar, es maravilloso. Hasta ganas de vivir acá, me da miedo. Ja, 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 ja.